Ciudad Metropolitana de Bogotá, a través de la Seleccional de Investigación Criminal y la Seleccional de Inteligencia Policial, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación y la Alcaldía Mayor de Bogotá, lograron la desarticulación del grupo delincuencial común organizado Los Sorroncos, quienes se dedicaron a la comercialización ilegal de armas de fuego, municiones y estupefacientes. Durante 15 meses, los uniformados de la Seleccional de Investigación Criminal e Inteligencia Policial de Bogotá decidieron los pasos a este grupo delincuencial y lograron la materialización de 10 inteligencias de registro y alienamiento en las localidades de Kennedy, Ciudad Bolívar y Antonio Nariño, y en los municipios de Chiquinquirá, Saboyá, del departamento de Boyacá y Pacho, Cundinamarca, que permitieron la captura de 10 delincuentes uniformados de la policía llegaron hasta un inmueble en la localidad de Antonio Nariño, donde al parecer funcionaba una armería, la cual era utilizada como fachada por alias Tenrique, quien hacía parte del grupo delincuencial Los Roncos para realizar modificaciones ilegales a armas biomáticas, traumáticas y de flogueo, y de transformarlas en armas de fuego. Un juez de control de garantías les otorgó a los 10 capturados medida privativa de la libertad en centro carcelario por los delitos de fabricación, tráfico, porte de armas, municiones de uso de territorio privativo de las fuerzas armadas, tráfico, fabricación o corte de estupefacientes y concierto para delinquir. Estos delincuentes tenían una trayectoria criminal de 5 años aproximadamente, comercializando y enviando armas de fuego, municiones y sustancias de estupefacientes al departamento de Caquetá, donde además tiene incidencia el estado central mayor de la FAA. Así mismo eran distribuidos en la ciudad de Bogotá y donde el departamento de Boyacá, lo que representa una renta criminal para este grupo delincuencial de hasta de 400 millones de pesos anuales. En desarrollo operacional fueron encontrados 25 armas de fuego, distribuidas de la siguiente manera, 17 revólveres, 2 pistolas, 6 escopetas, 194 carcuchos de munición de diferentes calibres, 12 proveedores, 2 cachas para revólver y 4 celulares. En los operativos se destaca la captura de Alex Humberto, cabecilla principal del grupo delincuencial, quien tenía el monopolio de las armas de fuego en la zona minera de Boyacá, y era quien coordinaba el movimiento del material de guerra hacia el departamento de Caquetá y Meta, alias Armando, segundo al mando del grupo delincuencial, quien presenta antecedentes por los delitos de injuria por vías de hechos, lesiones, violencia intrafamiliar, y tráfico, fabricación o porte de estupefaciente. Asimismo, instrumentalizaba a su hija menor, alias Jessica, de 19 años de edad, para entregar de armas y municiones en el departamento de Mogoyacá. Alias Maza, coordinaba su adicional criminal desde la cárcel de Pitalito Huida, donde tiene medida en plenar desde el 26 de junio del año 2023, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Este delincuente utilizaba vehículos de transporte de alimentos para llevar las municiones y las armas de fuego a diferentes lugares de la geografía nacional. Alias Romada, quien bajo una fachada de un local de ornamentación en Pachucumbrimarca, utilizaba tornos industriales para realizar o modificar piezas pequeñas esenciales, las cuales eran utilizadas para el funcionamiento de las armas de fuego. Asimismo, vendía y distribuía cartuchos de munición de diferentes calibres en la región de Rionegro, con Dinamarca. Siete de los capturados son residentes, pues ya habían sido capturados en años anteriores por los mismos delitos, siendo dejados en libertad por la autoridad competente.